Vives una vida sin alegría Vives una vida sin alegría Buscan afligidos por la libertad Esa libertad que surgió en la cruz Quita esa angustia y esas tinieblas No rechaces a Jesús Practicando actos que el Señor condena Aumentando más esa soledad Más el que recibe a Cristo es libre Y predica su verdad Deja entrar a Jesús Cristo en tu vida Y en su sufrimiento luego cesará Siente en tu ser el renacimiento De cada ley que entrará al corazón Y verás que todo va a pasar Con las vueltas que este mundo da La sonrisa volverá a ti Él te cambiará Deja entrar a Jesús Cristo en tu vida Y en su sufrimiento luego cesará Siente en tu ser el renacimiento Deja la alegría que entrará al corazón Y verás que todo va a pasar Con las vueltas que este mundo da La sonrisa volverá a ti Él te cambiará La sonrisa volverá a ti Jesús te cambiará Que si te cambiará ¡Gracias! ¡Gracias!